Le quería preguntar a Chuty, te tiene que hacer una ilusión tremenda, ¿no? La Inter en Madrid, en tu casa, tío. ¿Cómo lo ves, tío? O sea, ¿estás ilusionado? ¿Cómo ves? Sí, la verdad que bien. O sea, porque creo que uno contra uno no he sido local nunca en una de las grandes competiciones. Es como la primera y posiblemente la última vez que lo voy a hacer. Porque eso, el Red Bull el año de Inver, el año de Benef, luego el FMS Internacional cuando fue aquí, pero yo fue justo el año que no estuve. Entonces, no he sido local nunca. O sea, no sé cómo me va a afectar para bien y para mal. Pero bueno, es verdad que al final, a nivel expectativa está muy alta. Obviamente, me hace bastante ilusión por el hecho de que se sube a competir aquí con mi gente, en mi clima, en mi horario, a mi altura del mar, perfecta. Y bueno, es lo que te digo. Igual que en el resto de sitios, siempre he dicho que yo entiendo la localía y que siempre se grite más al local que a los de fuera, pero que te dejen competir. Yo voy un poco con esa mentalidad de decir, hostia, no sé si soy el que es más banalita o que no, pero yo sé que va a haber un ambiente en el que voy a poder competir bien. O muy bien o bien. Pero me voy a sentir como cómodo. Entonces, tengo bastante ganas. Y es verdad que ahora estoy como en los últimos meses de no hacer nada. O sea, llevo todo el año haciendo eventos, trabajando y tal. Pero muy dejado, muy desganado. Y ahora en mayo tengo las vacaciones de este año. Me he pillado las primeras quincenas. La segunda tengo gira por ahí por Estados Unidos. Y a la vuelta ya en junio, ahí ya sí que me pongo en plan tryhard. Me pongo con alimentación, entrenamiento, con todo. Y ahí empieza en junio mi focus en el within. Y es lo que te digo. Bien, ayer fue el primer día que entrené. De hecho, llevaba sin entrenar un montón. Pero justo viro... Tu entreno que es con 30 palabras, ¿no? O sea, te pones ahí una pantalla con 42 palabras y... En Cuba de Rumi. Porce estoy con él porque como también te da regional y tal. Y vendrá Jesús también. Voy a rapear ahí con un par de colegas que yo no voy a competir. Pero ellos sí o Babi o tal. Van a venir aquí a casa para hacer un poco de sparring y que vayan calentillos. Y justo ayer fue el primer día que entrené. No había entrenado ni un solo día en todo el año. Y la verdad, tío, que bien. O sea, me siento cómodo. Me siento bastante a gusto. Y creo que a partir de junio cuando me ponga va a ser un estado de forma muy similar al del año pasado. Creo que cuando compite siempre todos lo hacemos peor. Pero es verdad que iba muy, muy volando. Y creo que este año va a ser parecido. Ojalá el resultado sea parecido. Pero yo creo que en el estado de forma va a llegar bien. Y con la ilusión, pues arribísima, obviamente. Fíjate que a mí me huele que te vas a jugar la final con el menor. Es como una cosa que tengo en la cabeza, tío. Tete, pero que el menor tiene que clasificar, bro. Va a ganar, va a ganar. El menor tiene que clasificar, hermano. Hárate cuenta. Yo me la juego, hermano.